¿Qué tal usted? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Él quiere conocerme eso! Mi hermano está practicando para ser mamá. En su alucinación cree que está embarazada. El niño ha comido con sema hasta ahorita lo que es... ...pepino. Esta es su primera vez. ¿Cómo, apúrate? Este enano come de todo, ¿no? No le interesa que le pongan, pero come. Hasta naranja se come. Ah, sí, ya me di cuenta, ya. Sí, cuando le quitan la naranja. ¿En serio? Estamos. Quedó paralizado. En esa ronda de cristalización, sobre todo en Mesa Redonda. Pero en esta momento... ¡Muevete, coma! ...en medio de la campaña Cuidémonos 2016. No es tu, no es tu pedo, no es tu teta ese. Ese es fruta. ...asesinado por un sicario cuando intenta esconderse en un hotel de Carabahillo. Su enamorada también...